Team Fight Tactics se trata de saber dónde va cada cosa, como una cirugía cerebral, pero más difícil. Tus tanques pueden recibir mucho daño, así que utilízalos como carne de cañón y mándalos al frente. Luego tienes a los acarreadores, con montones de daño, pero cero aguante. Pon a esos hipócritas en la retaguardia, donde nadie puede ver su vergüenza. Ahora mira a todo tu equipo, que vayan a su esquina para darles un respiro. Me refiero a ti, Solesito. Ya en serio, las esquinas protegen a tus acarreadores del daño proveniente de muchos flancos, y pueden golpear enemigos en la diagonal. Mientras tanto, tus tanques están al frente y al centro como escudo protector. ¿Te estás divertiendo, amigo? Esto es lo básico del posicionamiento. Usa las esquinas a tu favor, mantén tus tanques al frente, ¡y la fiesta en casa! Digo, a los acarreadores. Los acarreadores van atrás.